Tito al bambino, imparable, con Yadiel, el incomparable Y este verano sale el sol, y hace calor, y hace calor, y hace calor El sol, playa y en la arena vamos allá, y hace calor, y hace calor Y hace calor, y hace calor, y hace calor, y hace calor, y hace calor El sol, baila morena, baila morena, debajo el sol, encima de la arena Baila morena, baila morena, debajo del sol, y encima de la arena Y útale el sol, que se quema, ella tranquila y se pone de pecanero Ella me llama siempre pa' que no te crees Y a mí me gusta esa nena, me gusta esa nena Que la presento, se llama Lorena, que en el agua ella parece una sirena Y a mí me gusta, ella me encanta, y ella se luce cuando ella es cama Sol, playa y en la arena vamos allá, y hace calor, y hace calor, y hace calor El sol, playa y en la arena vamos allá, y hace calor, y hace calor, y hace calor Y hace calor, y hace calor, y hace calor, y hace calor Le gusta el reggae, pero con mi bumbum se desvela Date a la cita, chaparra, debajo ella se cuela Eso en los sábados no falla, los domingos pa' la playa Ella se quita la toalla, y todito se desmaya Y ahora vieras, cuando se quita el pantalón El vampiro y el león, se suena ¡Ven para allá! Baila morena, baila morena Debajo el sol, encima de la arena Baila morena, baila morena Debajo el sol, encima de la arena Baila morena, baila morena Ya se caló, y hace calor, y hace calor Quítate el pantalón El sol, playa y en la arena, vamos allá Ya se caló, y hace calor Quítate el pantalón Dembow music, on fire music pa' It's my time Ulb y Monserrati Y el incomparable, el tsunami Yadier, solo con los mejores, oye Estamos sonando muy fuerte desde los 90 hasta el 2020 Los Jedi Sosa, titúa el domino, como Los Jedi coming soon La gloria es de Dios, te lo dije No hay para nadie Nosotros estamos a la mía Tú sabes que por ahí viene El incomparable Lo mejor de mí, coming soon